El tiburón blanco es críticamente peligroso. Cachar, sampliar y taggar incluso un animal nos daría una gran cantidad de información sobre sus movimientos, sobre su población, así que incluso un animal sería un gran suceso. Al final vamos a tener un equipo de 10 investigadores a bordo trabajando con todos los tiburones, no solo el tiburón blanco, sino con los grandes tiburones que podemos encontrar en estas aguas. Vamos a intentar averiguar todo lo que podamos. Evidentemente se toman fotografías, evidentemente se hacen mediciones, se cogen muestras también para saber la genética de estos animales, de dónde viene, si es la misma genética que la del Mediterráneo. Se les van a poner marcas satelitales. En esta región vamos a trabajar con científicos de España y creemos que hay parte del puzzle del mediterráneo blanco blanco, tal vez aquí en el Atlántico para parte de la temporada. Hay algunas evidencias sobre los años de los sitios de los blancos blanco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!